La luz va a apagar, el cielo va a encender Todo está tranquilo por aquí Te voy a conocer, te voy a presionar No hay mucho más que decir Estamos frente a frente en nuestros labios No existe, nuestros ojos son testigos El amor existe, todo es tan real Pero nada es normal Jamás había vivido un sentimiento tan profundo Que verme acá a tu lado es lo más lindo de este mundo Todo es tan real Pero nada es normal Me voy a conocer, me voy a apasionar No hay mucho más que decir Estamos frente a frente en nuestros labios no resisten Nuestros ojos son testigos El amor existe, todo es tan real Pero nada es normal Jamás había vivido un sentimiento tan profundo Que verme acá a tu lado es lo más lindo de este mundo Todo es tan real Pero nada es normal No hay mucho más que decir No hay mucho más que decir No hay mucho más que decir ¡Gracias! 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 ¡Gracias!